Señores, saludándolos con mucho gusto. Recuerden que lo mejor de tu vida perdura. Y hoy, bueno, tuvimos un buen cierre de partido en la cancha del Estadio Jalisco, donde Atlas y Santos dividen puntos, pero con goles, ¿no? Un partido que cerró dramático, cerró intenso, mejoraron mucho, ¿no? Los dos equipos en el segundo tiempo, porque la primera parte, la verdad, el Atlas muy impreciso, perdiendo muchos balones. No andaban conectados los jugadores rojinegros. Tuvieron a un rival importante. Ahora sí al Atlas le costó trabajo el poder ligar jugadas ofensivas en el primer tiempo. Pero bueno, ya en la parte complementaria, el impulso de poder por fin anotar se contagió en el resto del grupo, vinieron los cambios y Atlas se vio mejor, se vio más conectado y lo más importante, sigue haciendo goles Julián Quiñones, sigue siendo un hombre importante y lo que hace Ossiel Herrera es sensacional, ¿no? Para poder el 2-2 definitivo. Un muchacho que ha mejorado mucho, que tiene más confianza, que se atreve a más cosas y eso le va a venir muy bien al Atlas. ¿Qué pasa? Hay que defender mejor. Ya lo vimos, ¿eh? En los tres partidos que lleva hay descuidos defensivos que se tienen que mejorar, pero por lo pronto la gente salió contenta del Jalisco, 2-2 el marcador final. Recuerde, lo mejor de tu vida, perdura. ¡Háganla!